¿Qué es el circuito de la provincia? ¿O al día siguiente de manera que haya una equidad y que solo se han decidido 10 circuitos que son los que se van a estar priorizando, que no se podrán apagar por determinadas cuestiones? ¿Cuáles son las cuestiones priorizadas que hemos decidido? Priorizar, que no es posible apagarlo y el pueblo yo sé que lo va a entender. Primero, todo lo que tiene que ver con el agua. Sabemos que una vez que nos ha pasado, como está hoy el Microtres, como está el municipio de San Luis, como está el municipio de Zongo, La Maya y Palma, Soriano, que son los mayores afectados hoy con la situación del agua y que posteriormente los compañeros. Y vamos a informar también qué cosas vamos a estar haciendo para eso. Eso, como decíamos, el agua tiene que ver con los hospitales. Nosotros tenemos que lograr. Recordemos que en cada uno de nuestros hospitales, por ejemplo, por poner un ejemplo de dos hospitales en el Materno Sur, que es un hospital donde nacen nuestros niños, que está aquí en la avenida Victoriano Calzón. Ahí siempre tenemos entre 12 y 14 niños que están graves de muerte, que necesitan de la energía eléctrica para poder respirar y poder subsistir. Lo mismo en el hospital provincial. Estamos hablando de 30 y 40 camas de terapia intensiva que tienen nuestros hospitales. Estamos hablando del hospital clínico quirúrgico, que también tiene igual cifra y que no es posible hoy, aunque tienen protección de grupos electrógenos, hemos decidido que hasta que no lleguemos hasta 130 megawatt no afectar estos servicios siempre y cuando el otro servicio es la producción del azúcar con la zafra azucarera.